Fernando Fue un amigo Lloró mucha gente y toda su familia Te extrañan tus hijos, tu esposa querida Tu rancho si el taste no será lo mismo Falta el chiquilín pa' que haya más brillo No truena la banda, ni bailan caballos Aún no lo superan que se haya marchado Pero desde el cielo él nos ha cuidado A toda su gente, familia y aliado Se vive y se muere la ley de la vida Ni te llevas nada cuando es tu partida La vida es prestada, eso no se olvida Y si tienes mucho, llega a las envidias Hay que disfrutar y gozar de la vida Momentos felices y otros muy tristes La vida nos deja muchas cicatrices Bonitos recuerdos por allá se dicen Que toda su gente ya no se le agüite Compadre Julión nos pasó lo mismo Hay muchas traiciones, me duele decirlo No respeto a la gente y no suelto el camino Si le da la espalda te pega un tiro Un adiós no es fácil pero hay que decirlo Adiós reis amada compadre querido Y a mi familia les quiere el camino En su corazón me encontraré vivo Se vive y se muere la ley de la vida Ni te llevas nada cuando es tu partida La vida es prestada, eso no se olvida Y si tienes mucho, llega a las envidias Hay que disfrutar y gozar de la vida No respeto a las envidias Nada más quelama a las envidias